Hola, soy Roberto y después de 8 años por fin abrimos nuestra primera tienda pero hicimos algo muy diferente, la diseñamos como una habitación de un adulto mayor justo está hecha para que lo puedas traer y podamos demostrarte y asesorarte con nuestras soluciones acuérdate que aquí tenemos productos raros y difíciles de encontrar tenemos la línea más accesible de grúas para adultos mayores la silla salva escaleras más económica en todo méxico la super bañera que te permite bañar a tu ser querido en cama y muchas cosas más estamos en pilares 405 en la colonia del valle si nos buscas en google maps como abuelo cómodo vas a encontrar las indicaciones luego luego y puedes leer las reseñas de otras personas como tú además hay algo que te quiero ofrecer si tienes un ser querido con muy poca movilidad no te preocupes aquí lo puedes traer háblanos para que estemos listos para recibirlo y demostrarte junto a él que tenemos para ello estamos para ayudarte realmente nos entusiasma mucho que vengas y que podamos seguir esta relación ya de años muchas gracias muchas gracias mis amigos CC por Antarctica Films Argentina